Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, mi recomendación cultural para difusión parlante. En el año 1997, el director austríaco Michael Haneke estrena Funny Games, un sadista ejercicio cinematográfico que se comprende como un lóbrego abordaje al thriller psicológico que vence la resistencia de nuestros miedos más intrínsecos. Violentada la seguridad de un hogar, nadie está a salvo dentro de las cuatro paredes de una lujosa mansión aristótica. De modo inteligente, Haneke culmina su ápice de agresividad incontenible en su gerente fuera de campo. Condición humana sin centro de gravedad, acomete contra la clase burguesa que sería igualmente su blanco en caché en el año 2007. Funny Games deja a su paso un paisaje moral y humano devastado. La vejación física instala el terror inmediato. Los villanos se calzan las máscaras de una personalidad psicopática que trasluye sus débiles estructuras. La inevitable fragilidad sucumbe al elemento maligno disfrazado de confort. ¿Qué engendra a qué? Deposita la duda sobre un sostenido escalofrío existencial, planteado con la perversa previsión de un teorema infalible. Belleza, gracia y vicio secreto constituyen las tres cualidades esenciales de semejante espectáculo inmoral. La tenebrosa proyección se convierte en la piel mutada. Somos anfitriones de una lúdica agresión. En Funny Games los espacios físicos guardan simbólica representación, donde cada rincón alberga una latente amenaza. Prestemos atención a la fotografía, en donde cada rostro débilmente iluminado sugiere un misterio. ¿Acaso el oscuro indicio que anticipa la inminente aniquilación que se cierne sobre el espectador? El propio autor llevaría a cabo la remake de su producto, en su versión americana estrenada en 2007, con los protagónicos de Naomi Watts, Tim Roth y Michael Peep. Soy Maxi Curcio y esto fue Maxi Micro, mi recomendación cultural para difusión parlante. Te espero en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.